Ay no la va Para mí una barriguita Perdón, perdón Yo me he hecho la licit dos veces este año Me lo hago cada cuatro meses Y estoy bien de salud Prueba es para no decirle dos vainas a una gente El domingo le dije tres vainas, tres ¿Por qué? Lo dijiste ayer Yo te lo dije ayer ¿Qué te hicieron? Tú tienes que ver un tipo ¿Quieres chicharrón? ¿Quieres chicharrón? No, no, porque ya me comí un pescadito hace unos minutos Y estoy lleno Tú puedes comer chicharrón Estoy lleno En una hora pregúntele de nuevo Perdón Yo sé de lo que me lo va a la cocina aquí a comer ¿Sí o no? Sí Pero mi metabolismo es de gorra Pero te lo traigan a mi cilio Hay un grupo de personas espejo Jochi, las personas espejo ¿Cuáles son las personas espejo? Que te ven y te dicen Jochi, ¿tú estás calvo? Pero tú lo sabes Venga, ella te dice Diana, ¿tú tienes el pelo negro? Yo lo sé Correa, ¿quién es esa barriga? Mía Entonces gente con un diente menos Gente que hiede Calvo Gordo ¿Tú estás gordo y usted hiede? Debaratado Bien, boluga, bien, boluga Porque es que no Es que no Usted no es espejo Usted no es espejo Para, tú estás medio calvo Está bien, espérate ¿Tú no lo sabías? Correa, ¿no te quiere hacer la bariátrica? No No, yo no aplico Ya averigüé No, no lo aplico Una manga así Él se puede hacer una manga Una manga que hace así Pero no Pónese la bomba No, la bomba es ahí abajo No, con una Boche que está pa' bobita Dios mío Correa La bomba es otra cosa Pero no una bariátrica Bueno, yo no sé mucho Mira, eso es Brea Frank Que se va a tirar pa' diputados ¿Es verdad? Ah, el poder Él no vive aquí Hay un movimiento Hay un movimiento Y que va a ser ultramar Hay un movimiento Él tiene muchos seguidores Hay un movimiento Con Brea Frank Súbalo ahí Súbalo ahí No, no, no No me gusta Súbalo ahí No, no 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 Yo sé que lo que hay Cuidado Yo sé lo que hay ahora mismo Yo te voy a explicar Que lo que hay No, no Para mí que lo aplique Con Brea Que es más suave Que tú te lo sigas pa'lante Yo tengo el dato ¿Cuál es el dato? Yo no se puede decir Yo tengo el dato Pero yo no estoy diciendo nombre La información Voy a decir Que lo que está pasando ¿Qué es lo que está pasando el domingo? Los partidos políticos Políticos del país Ya no Están Como se dice En el argot Midiendo figuras populares Midiéndolas Yo entiendo Es midiéndolas Por ejemplo ¿Cómo se llaman Polatú y Beñoguito? Eso es Arroyondo 3 Ok Entonces por ejemplo En Arroyondo 3 ¿Usted cambió la cédula? Santo Domingo No todavía Arroyondo 3 Entonces fue Arroyondo 3 Entonces pregunto ¿Cómo está Beñoguito por aquí? Y te miden Ah ok Yo no tenía ese dato Y te miden ¿Tú sabes quién está bien posicionada? Diana Philpo en su zona Así mismo En la zona este Dí que no Dí que no Yo no estoy diciendo eso Que entre las 5 Pero lo dijo una compañía Entre las 5 Ah pero Don Juan Chiquito No, no está bien ¿No sufra por eso? Déjeme ser Porque yo vengo Yo vengo en cierta forma Soy una pupila suya Si me sientas feliz Se me va a llenar de odio Ah pues no lo parece No, no Hay una empresa Que vino aquí Hablar de su apertura De una de sus sucursales Yo sé cuál es la pregunta Sí Dijo que yo estaba Entre las 5 personas Más influyentes De la zona oriental ¿Le afecta? Es mi pregunta No, muy bien Raulito te afecta A Raulito le afecta Y a Raulito Se lo volaron No, seguro estaba ahí A ti te afecta también Están midiendo Están midiendo ¿Por qué tú te ríes? ¿Por qué tú te ríes? ¿Por qué? En las frases me gusta eso Están midiendo Pero ¿por qué te sientes arrojado? No, no son arrojados Están midiendo Mira que No, espérate Pero Raulito Me midieron Me ofrecieron el puesto que es Ay Míralo ahí ¿Cómo es el problema? Yo lo sé Ay 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 Yo sé ¡Oh! Tú sabes cuál es el problema ¿Cuál? Últimamente las redes sociales Han desnudado El desorden que hay En la Cámara de Diputados Como el hijo de Amarante De Amarante Vare Que dijo Han volvido Las bombas Que dijo han volvido Como el caso El hijo del que era secretario El ministro de Educación Dijo han volvido Dijo la bomba Se han volvido Como el señor Que ha peleado Como con seis diputados Compañeros Que dijo que Anthony No merece Y todo porque se dice Que Anthony le quitó una jeva En la zona por donde yo vivía Porque él es de Villa Altagracia Y Anthony vive en esa zona Por un 40 Entonces los partidos Se han dado cuenta Que hay un grupo de jóvenes Que no le importa A los viejos que hay en los partidos Y están dejando de votar Están ganando Un grupo de dinosaurios Que no aportan nada Por eso Karim Jochi Cogió Un 5% Porque hay un grupo de jóvenes Que están Harto de eso Yo no me perteneco A los jóvenes Pero quizás Estoy más cerca De los jóvenes Que los que están Esos viejos Entonces Diferentes partidos Tanto el PRM Como el PLD Han medido Gente que no son Del partido Que quizás No estamos Maleados Por las cosas malas De la política Para ver Si se hace el cambio Como me dijo El publicista Con el que nos reunimos La semana pasada Con 5 José Lalu 5 Faride Se puede hacer el cambio Pero ellos dos solos No pueden No porque no lo dejan Porque no lo dejan No los dejan Así pasa en la regiduría Que un grupo de gente Que lo que va a ir Para decir Ok ¿Cuánto es la dieta? ¿Cuánto es la gasolina? ¿Y cuánto empleado tengo? Y eso Tiene que llegar Un grupo de gente Como Brea Frank Que no vive de la política Como el caso Del compadre Yonguito Que también lo midieron Que no vive de la política Como el caso De Boli Que lo midieron Y está muy bien En la zona oriental Que no vive de la política Tiene que llegar Un grupo de gente Que difícilmente A mí alguien Que llene los ojos Después que yo he visto Dinero de diferentes partes Sí, claro A llenarme los ojos Porque hay artistas Que han llegado No puedo hacer muchas cosas Porque están solos Entonces Para el 28 La idea es Que cerca de la mitad De los diputados Que hay en la Cámara de Diputados Sean Gente diferente A lo que hay ahora Wow Señora Que hay diputados Que estén del 80 Ganando Señora Y no puede ser A mí me encanta esa idea No le dan un abrazo a nadie Y no puede ser Me gusta ese proyecto Aquí era un diputado Usted está contando Esa elección Claro La elección no es buena Usted tiene cinco periodos Ay, 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 ay Yo que me están llamando Ay, 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 ay